La siguiente participación, ella es Necazaria Me ha dicho que viene como de un cosplay de niña sucia, niña en un saco Igual un poco de ring vibes Pero bueno, lo vais a ver por vuestro lado porque viene de Senua del Hellblade Así que vamos a darle un fortísimo aplauso Hay productos, no deis el aplauso, esperad Que hay productos Productos, productos Porque, ¿por qué meterlos mientras hablo? No esperemos a que me calle, ¿eh? Y ya los metemos Gracias chicos, no os voy a ayudar, ¿eh? Porque soy tan débil Soy princes, no puedo salir de casa Vale, eh, lo tengo ¿Qué es esto? Corazón, te daría match en Tinder Muy bien, aquí está, pero no la miréis Vale, porque ahora la entrada sorpresa De modo que, chicos Algo que decir antes de... ¿Qué es lo que podemos esperar De esta actuación? Algo bueno Eso me dicen siempre Y se queda en nada Muy bien ¡Fuerte aplauso a... NECAZARIA! ¡Fuerte aplauso a... 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 ¡Gracias! This waking nightmare Where all dreams come true You searched for control A way to pull through They can break you But not your promise Even death won't keep you apart Through his darkness you will find him In your sword still beats a heart You fought for love unspoilt By your darkness within You fought for your dreams Now there's no way to win In the head of his corpse Lies the seat of his soul The person must carry his vessel To bring him back home No, 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 no But not his voice But out of his mouth And to be in his ass ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!